Hola, ¿cómo están? Miren, acá hemos concluido nuestro bonsai de otoño. Como pueden observar, miren, ha quedado precioso. Tenemos acá las hojas que las hemos hecho de las botellas. Este es un trabajo reciclado. Miren, las hojas han quedado muy bonitas, brillosas, como si fueran de vidrio. Los hemos hecho en tonos naranja, verde, con diferentes tonalidades. Y al fin hemos terminado. Y quedó muy bonito. Al final de pantalla voy a colocar el video de los tutoriales de cómo hemos preparado. Esta base también es reciclada. La hemos llenado con papel maché. Les hemos colocado unas piedritas para el soporte del árbol. Y le hemos aplicado goma para que queden fijas. Y ha concluido nuestro bonsai reciclado. Nuestro bonsai de otoño. Los invito a preparar este hermoso bonsai, queridos amigos. Es muy fácil y pueden preparar un elegante bonsai de otoño. Gracias amigos. Si les gustó este video, les voy a agradecer. Me regalen su me gusta. Suscríbanse a mi canal. Compártanlo amigos. Muchísimas gracias. Y hasta el próximo tutorial. Gracias amigos.